Carlos Ya déjalo en paz Que no ves que le caes gordo No, no esta gordo, esta flaco vidrios bien oscuros, la gente mucho comenta, que pasa y pasa en el barrio, no saben quien la maneja, aquí está el encargo patrón, tuvieron algún problema, pues ya saben patrón, siempre ponen pretextos para no pagar, pero le pusimos una calentadita a él, dice que sus credenciales, en la troca las encuentran, un cuerno de chivo egipcio, y una super marca vereta, los dejamos bien jodidos patrón, te aseguro que para la próxima no va a haber ningún problema, la inteligencia se salió por un portillo, cuando quisieron matarlo, para quitarlo del camino, descargó el cuerno y la super, y hoy no saben, si están vivos. Muy bien, lo importante es dejarles bien en claro, que si nosotros no les cuidamos sus negocios, otros cabrones nos van a chingar. Y cualquier otro, llega y les mete un pinche balazo en la cabeza, y se quita de broncas. Pues claro que le decimos, pues si Abel, pero tienes que estar seguros de convencerlo. Seguro, tienen que pensar que les estamos haciendo un gran favor, por el cual nos tienen que pagar verdad, jajajaja. Patrón, ¿puedo poder brillar? Seguro. Ah, y pídase una botellita de tequila, que bien merecida la tienen. Muchachos. Muchachos, vamos. No le reza a ningún santo, porque dice que no cree, en la Santísima Muerte, mucho menos en Malverde, solo la super y el cuerno, son los dos santos que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!